Hola, buenas tardes, Ciudad Bolívar. Nos encontramos desde la sede de la Comisión Municipal Bicentenaria para informarles de nuestras actividades que vamos desarrollando para la conmemoración de los 200 años del Congreso de Agostura aquí en nuestra ciudad. Debemos decirles que entre los planes que estamos contemplando está en primer lugar una serie de actividades conmemorativas que tienen que ver con la parte histórica, cultural, educativa y artística de nuestra región. Pero además nos planteamos un plan de desarrollo integral para nuestra ciudad que contempla también el desarrollo económico, el desarrollo cultural, político y social. Aprovechamos la oportunidad para hacer la invitación a toda la comunidad bolivarense para que se incorpore, para que nos apoye en esta propuesta, en estas ideas que estamos llevando a cabo en estos momentos. Y aprovechamos también para hacer la invitación a las comunidades extranjeras donde, como todos sabemos, el Congreso de Agostura tiene mucho que ver con poblaciones como Colombia, Perú, Ecuador, Panamá. Y también queremos decirles, queremos hacerles la cordial invitación porque la UVB nos pone a la orden una emisora que termina de abrir para que estas comunidades puedan contemplar programas donde ellos puedan desarrollar sus ideas, su planteamiento y todo lo que tenga que ver con la parte cultural, artística, económica de sus regiones. También hacemos el llamado a la Cámara de Comercio para que se acerquen y participen conjuntamente con nosotros, ya que nuestro plan contempla su participación. Además de algo bien importante que tiene que ver con ello, que es que nos proponemos que el municipio de Ere se considere una zona de desarrollo especial. Y justamente ellos son los primeros involucrados pensando en que tienen bases fundamentales como son sus raíces económicas, sus bases económicas, para contribuir con este desarrollo y que conjuntamente con la Comisión y otras instituciones del municipio queremos unirnos para desarrollar un buen plan de desarrollo económico, político y social para nuestra región.